Y empezamos este match de pool número 3, Aquiles contra DoubleML, uno de los dos de los jugadores más recientes dentro de la comunidad. Un Sheik de parte de Aquiles bastante bueno, que ha mejorado en muy poco tiempo. Y un Mario que hemos visto que ha tenido bastantes sorpresas, a pesar de que es la segunda vez que viene a nuestros torneos. Le ha ganado uno de nuestros jugadores más de antaño, este C. Y pues veremos qué resulta de este match. Match en el que los dos están bastante parejos en porcentaje. Y hasta aquí les empieza a meter ahí unos strings de aéreos, conectando bastante porcentaje y ya disparándose poco a poco. Manteniendo un juego bastante controlado en el spacing. Y manteniendo a ML afuera. A ver si se adapta al juego de este Aquiles, un juego bastante agresivo. Como es de la mayoría de los Sheiks que conozco y que hay en el mundo. Pero veremos si este ML es capaz de hacerle sus combos de Mario. Ya mucha gente los conoce, sus combos de Troll. Bueno, buen río de parte de Aquiles. Uy, casi se nos va de ese Spike. Pero le dio con el Sour Spot. Haciendo que se fuera hacia afuera del Stage. Veremos si este ML consigue más porcentaje. Porque ya le conectó un Smash, pero no suficiente todavía. El porcentaje sigue siendo muy bajo para que este Sheik se vaya de un Up Smash. Pero también este Sheik va a empezar a batallar si no le quita el Stock de una vez. Y se nos va justamente. La maldición del comentarista. Aquí le saca el Stock. Sacando una ventaja. Que veremos este ML como le hace para sacarle el Stock ya lo antes posible antes de que le haga más daño. Uy, Up Smash no es suficiente. No le pudo leer bien el Spacing. Uy, ahí era un Jab Lock. Era casi seguro, pero no alcanzó a reaccionar. Se nos va de ese Forward Smash. Y todavía está bastante parejo. Este juego todavía no es de nadie. Juegos aéreos y bastante seguros en el Rounding. Para afuera. Todos esperábamos un Down Throw, pero no. Down Throw para afuera. Esperando tal vez un Reef. Un Air Dodge. Pero este Aquiles sigue sacando bastante provecho. Sabemos el juego neutral de Sheik que es tan excelente. Bastante porcentaje de parte de este Aquiles. Le está conectando a este ML. Pero ML sabemos que tiene el... Bueno, Mario más que nada tiene el Factor Junk. Que con Rage sabemos que puede ser fatal. Aún en porcentajes bajos. Y... Entonces, también estábamos esperando un Down Throw tal vez. Para empezar un String de Combos de parte de Mario. Pero no. Backyard. Tiene salto. No tiene salto. Y se nos fue, damas y caballeros. ¿Lo quieres usar? Primero juego para Aquiles. El Sheik de Aquiles. Mantiene una presión bastante consistente. En Double ML. Uno de los... Más bien el jugador más reciente. Hasta el momento. Dentro de la comunidad de LCA. Vemos el Country Pick de parte de ML. ¿A dónde se irá? Y regresa a Town and City. Un stage bastante bueno para este Mario. Ya que Mario mata muy rápido. Por la parte de arriba del escenario. Veremos si se supo adaptar al juego de Aquiles. Al juego agresivo de Aquiles. Están jugando bastante tranquilos. Bastante pacientes los dos. Esperando que el otro entre para empezar a conectar ya porcentaje. Daño porcentual. Y esa apertura la tiene Aquiles. La primera apertura. Lo mantienen en el aire. No lo deja caer. No lo deja caer con sus strings de combos. Y ya le causó 52% damas y caballeros. En nada de tiempo que hizo el combo. Uy. Esa capa. Si hubiera conectado un OP. Hubiera sido fatal para Aquiles. Pero no. Simplemente lo volteó. Y continúa haciendo sus ataques. Uy. Uy. Si se llegó. Manos magnéticas de parte de ML. Buscando un Javlock. Pero Aquiles sigue estando sobre él de manera muy contundente. La presión de parte de Aquiles es muy muy buena. No lo está dejando casi casi tocar el stage. Lo está manteniendo en el aire. Pero a Emil no se queda atrás. Uy. Casi. Veremos. Para afuera. Agüita. No es suficiente. Uy. Se nos va de ese Vanish. Ese Vanish es suficiente para quitarle el stock a Emil. Carga la agüita por completo. Herramienta muy útil. A la hora de hacer cosas ya. Uy. OP. No. No es suficiente. No se nos va. Uf. Tal vez con un OP Smash ahí se nos hubiera ido nuestro buen Aquiles. Ahí intentándole leer algún dodge. Que haga un. Un roll. Pero no. Este Aquiles sigue manteniendo su juego tranquilo. Su juego neutral. Agresivo. Y ML. Uy. Conecta ese OP Smash. Dash. Quitándole el stock a Aquiles. Este juego todavía no es de nadie. Damas y caballeros. Para afuera. Vaya es de los primeros Marios que veo que no hace los típicos combos de Mario. Cosa muy inusual. Pero que al parecer Aquiles puede sacar provecho incluso a pesar de esos combos que no está haciendo. Para arriba no se va aún. Sabemos que a Sheik se le dificulta muchísimo quitar los stocks. A menos que conecte algún Smash o algún Ried a Bouncing Fish. Ya sabe que está en un porcentaje difícil. Ya los throws no van a conectar tanto. Down throw. Digo back throw de parte de este ML. Dash attack. Juego neutral de parte de los dos. Intenta buscar un throw este Mario. Uy y ahí casi casi se hubiera conectado ese jab. Se nos hacía un jablo. Y posiblemente ahí se nos hubiera ido el stock de este Aquiles. Debido al rey. Se nos va. Se nos fue damas y caballeros. Con ese upper. 2-0 a favor de Aquiles. ¡Suscríbete!